¿Qué decís? ¿Qué te encanta? ¿Qué te encanta? Que se te cae la baba de costado de la felicidad que tenés. O sea, te falta hacerte una remera que diga vígama y en la espalda también. Eso deberíamos hacer. ¿Qué? Eso. Clausural el pampa para que vuelva. Nos separamos. Perdimos tres embarazos. Vos te fuiste con un tipo, yo me fui con otra mina. No fue como el orto, fracasamos. Fue tuve un fracaso total. No tenemos nada que perder. ¿Sabés qué? No, mejor quedátela vos porque me vas a volver a plantar y no lo voy a tolerar. Mejor, mejor quedátela vos. De verdad. Creo que si la querés seguir honrando, no tenés que cambiar. Tenés que seguir siendo la excelente médica que sos. ¿El miércoles cumpleaños tu sobrino? Qué bueno, feliz cumpleaños. Pero vamos, sí. ¿Sabés qué pasa? Ya sé, me acordé. Lorena me pidió que la ayudara con las cosas de la mamá. No le pude decir que no. A mí no me hace bien lastimar a Ale. A mí no me hace bien herir a Ernesto. Yo lo único que sé y lo único que quiero es que ellos me quieran. Muy, muy bienvenidos a la edición de la tarde de 4N Noticias, donde la información está cerca de la gente. Pasemos ahora a los principales títulos de la jornada. No, cualquier cosa. No, cualquier cosa. Estás loca. No me puedes matear la multa de un día para el otro. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no hay más hotel. Hay solo crash pad. La policía federal desbarató una banda de narcos que operaban las inmediaciones de la universidad privada de la ciudad. Aparentemente, la policía siguió pistas durante un año con un operativo del grupo Balcón. Alcón. Yo no voy a dormir en un crash pad, don Mario. ¿Se puede reclamar? ¿Se puede hacer algo? La empresa te tiene que asegurar un lugar de descanso digno. No tiene porque no necesariamente un hotel. Puede ser. ¿Qué es un crash pad? ¿Qué es un crash pad? Es una posilga donde duermen comisarios de a bordo, pilotos, donde se sufre. Alerta sanitaria por un virus en la provincia de Chaco que afecta a niños menores de dos años ocasionándoles vómitos y diarrea. Pobres. Y vamos ahora en directo al móvil desde Resistencia de Chaco. No, vos no tenés que preocupar. ¿Qué? No, yo me veo en la habitación de un hotel y no voy a dormir con Débora ni con Francisco. Tranquilo. Yo estoy tranquilo. No voy a pensar que porque vos entrás a un departamento con Francisco automáticamente me vas a engañar. No tengo por qué pensar en eso. O sí. ¿Listo? Estamos fuera del aire. ¿Me pueden explicar a qué están jugando? ¿Por qué se pasan papeles todo el tiempo? No importa. Gracias. No, ¿cómo que me importa? Estamos en vivo. Es que están jugando al frutti frutti. ¿Qué carajo están? Es por comodidad. ¿Qué? No hay fiel en un hotel. Además, como no tienen vida estos, ¿viste? Después les encanta hablar y decir, pues yo no quiero problemas. Hacé como quieran, mi amor. Está todo bien. Agarra. Todo bien. Acá dice muy claro, no aguanto más. Te quiero agarrar hoy. Te quiero agarrar hoy. ¿Desde cuándo me cagás? ¿Desde cuándo me cagaste? Te estoy preguntando. Cintia, para, pues estás hablando muy fuerte. Te va a hacer mal y estás diciendo una pavada. No te expongas a ser delante de todo el mundo. Esto me hace mal. Esto me hace malo para vos. Esto me hace malo. Y además somos dos personas solteras que hacen lo que quieren. Mirá, yo también hago lo que quiero. Y quiero que alguien me dé una explicación en este momento y que me dejen de tratar como una estúpida. Esperá, ¿me un segundo, Ina? Hacete una reserva. O se bate una habitación para dos. ¿Pero vos sabés, amor, que me quedé sin crédito en la tarjeta? No, pero pago yo. Olvidé, pago yo. Bueno. Cintia, ¿qué te ha quejaste? Eugenio, ángel de Dios, la podés tener a esta chica que está descontrolada. Tu pareja está descontrolada. ¿Me cagaste todo el tiempo o por lo menos esperaste cinco minutos para cagarme con esta mina? No, mirá, la verdad te digo, esperar... Creo que esperó más de lo que ustedes esperaron para salir cuando nosotros nos separamos. No tengo... No tengo la certeza para decirte sí, no. ¿Cuándo puede? Bueno, ya nos vamos. ¿Cuántos pacientes quedan? No aguanto más. Uno. Uno, uno solo. Bueno, cancelálo antes que llegue. No, no, ¿cómo lo voy a cancelar? No se puede cancelar así porque no tiene ganas. Aparte hay que pagarle a los proveedores. ¿Resolvió el tema de la plata? ¿Usted con su abogado? Ay, me olvidé de llamarlo. ¿Pero cómo se olvidó, doctor? Con lo importante que es eso. Con el problema que tenemos. Yo no tengo más plata para prestarle. Lorena, primero soy Ricky Rich despilfarrando dinero. Ahora soy un hippie chic que busca plata. ¿Ponete de acuerdo? Bueno, haga lo que quiera. Yo solamente le digo, me parece que no se toma el tema de la plata de una manera adulta y no se da cuenta. No importa. A mí no me importa el dinero. Porque te tengo a vos. Necesito que hablemos. Sí, es para financiar un pequeño proyecto paralelo. Yo lo había hablado. Bueno, entonces espero el llamado. Perfecto, gracias. Vamos todavía, creo que me aprueban el crédito. Vamos a comer, está todo bárbaro. Quedate tranquila porque sales. Teóricamente está todo ok. Va a salir. ¿Qué me querías decir? Que no me digas que estás ensayando otro comercial. Te salió otro y te me vas para arriba, amor. No, no, no. No es un comercial, es otra cosa. Te pido, por favor, en una hora tengo que abrir el pan para levantar la clausura. No, por favor. No puedo levantar la clausura yo, Natalia. Lo clausuró la municipal. Yo soy una empleada, no puedo hacer nada. ¿No te das cuenta que no puedo sola? Bueno. Me estás cagando, ¿entendés? ¿Qué querés? Que llame la municipal, todo yo sola. Por favor, mamá, levantá la clausura. No voy a levantar la clausura hasta que no venga el Tano. No, no, el Tano no va a volver. Vos no entendés. No se va a dejar extorsionar para una enferma como vos, ¿entendés? Él sabe que sos capaz de cualquier cosa. No, va a volver. En serio, no me importa. Si estamos juntos me da igual. Está bien, yo lo entiendo, pero igual tiene que hablar con su abogado porque es muy importante el tema del embargo, no es un chiste. A mí no me importa el dinero, si tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. A mí no me importa el dinero, si tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. A mí no me importa el dinero. Ay, mirá qué lindo. Se cantan serenatas ahora. ¿Qué haces acá, Marina? ¿Cómo quedó acá? Vengo a hablar como un vos, Férico. Te traigo una propuesta de divorcio. Si la aceptás, te dejo en paz. O bueno, tal vez prefieren seguir cantando. El banco te habla como si te estuviera haciendo un favor. En realidad, pidiéndole el crédito, el favor, se lo hace uno al banco. Necesito un tiempo, Ale. ¿Qué cosa? Que necesito un tiempo, necesito estar sola. No, decime que me estás cargando. No. No, esto es una joda. No, decime que es una joda, por favor. No, no, voy a ir a lo de Laura un tiempo para pensar. ¿Para pensar qué? No me grites, por favor. Pero, ¿cómo puede ser? Me habías dicho que habías tomado una decisión. Que estaba todo claro, que te jugabas por mí. Sí, está bien, pero yo necesito. No es tan fácil para mí todo esto. Cuando vos quieras, me podés llamar por teléfono. Voy a estar en lo de Laura. Ni siquiera quiero saber. Ale, por favor, hablemos. No quiero hablar. Hablamos demasiado. ¿Querés decirte a lo de tu hermana? Andate a la casa de tu hermana. Hola, Nati. ¿Qué Nati, enfermo? No me digas Nati. Escúchame una cosa, perdóname, te rompí la fajita. Vos sabés que entré, estaba puesta de manera tal que no se podía abrir las puertas. ¿Tenés otra? No, después yo la cambio, no te preocupes. Bueno, ¿alguna novedad del Tano? ¿Te llamó? Ninguna, nada, cero. No llamó ni una palabra, nada. Bueno, ya va a llamar. Si es un hombre, ya va a llamar. Escúchame una cosa, te tengo que pedir un favor. Tengo un cumpleaños. Va a ir mi ex. No, 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 no me dejes ir solo y deprimido. No sería humano, por favor. Disculpame, disculpame, disculpame. ¿Vos de acá no te moves? Hasta no solucionar el quilombo que armaste. ¿Escuchaste? Por supuesto que voy a ir. Yo te dije que podías contar conmigo. Yo cumplo lo que prometí. Mirá, disculpame. Mamá, si vos no solucionás este quilombo, te lo juro que yo te interno. ¡Basta, Natalia! ¡Basta de gritar! Aunque le pongan la silla más alta del mundo, no está a la altura de la circunstancia. Decirle que es inmoral, que está fuera de ética que dos conductores salgan juntos en un noticiero, que alguno de los dos tiene que renunciar. Decirles algo, algo. Es un papel honesto. Cintia, madre de Dios. ¿Qué? Vos y yo salíamos cuando conducíamos juntos. Ahora vos sos la novia de Eugenio Smider, ¿o no? No se confundan, ¿eh? Nosotros no estamos juntos. Vale, Smider, tenemos una bonita amistad. Una bonita amistad. Mirá, así le dicen ahora. Por favor, ¿por qué no blanquean? Igual todo el mundo acá sabe que están juntos. No puedo, no aguanto más esta situación. Te juro que me pone muy incómoda. No puedo trabajar. Estamos en el vivo y todos están pasando papelitos con notas pornográficas. Yo me confundo todo lo que tengo que decir. Me estás haciendo un poco color. Ah, vos te confundís todo por nuestra culpa. Me muero. No, nos mandamos un... Estás incómoda porque durante un minuto nos mandamos un mensaje con una cosa muy importante que nos teníamos que transmitir. Dejate de escudar, Sintia, en serio. Sí, muy importante. Sí, muy importante. Sintia, la verdad, una vez más, relajate, tranquila. Vos y yo no estamos juntos por cosas que ya sabemos. Yo estoy tranquilo, estoy solo, puedo hacer lo que se me cante. Si quiero salir con Laura, salgo. Si quiero irme a vivir con Laura, me voy. Si quiero casarme con Laura, me caso. Hago lo que se me canta. Perdón, perdón. ¿Te vas a vivir con Laura? Ahora mismo, hoy no. Eventualmente. Un momento. No, no puedo. Más adelante. Tranquilo, por favor. Sí, te hará. Chico. Ay, por favor, que alguien me traiga un papel. Chico, por favor. Un médico. Hago algo. No. ¿Vas a seguir sin hablarme? Ernesto, basta. No puedo hablar. Ya te ayudé. Ahora déjame en paz. ¿Qué es, tu hermana? Ale, por favor, no quiero que esto sea un motivo de pelea. Te lo pido, por favor. Solo necesito ir unos días a lo de Laura para pensar. Nada más. Vos sos la reina de unos días. Sos la reina de las dudas, la reina de la histeria. Y todos los demás nos tenemos que acomodar a vos. No quiero pelear, Ale, por favor. De verdad, no quiero pelear. Voy a lo de Laura. Si querés, vení, chequea que estoy ahí. Solo necesito un paréntesis. Nada más. Metete el paréntesis donde puedas. ¿Lo vemos después en el crash pad? No, 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 no. No, no, Inés está reservando en un hotel. O no sé, los dos un hotel. Ah, ¿por mí? No, no me importa. ¿Qué me importa que vayas vos, Fran? No, por mí. La verdad, no. Tengo ganas de llegar. Tranquila, bata, pantuflas, jacuzzi, room service. Bueno. No, ni me importa la plata, pero quiero confort. Muchísimas gracias, ¿eh? A esta altura de mi vida. Muchísimas gracias. ¿Qué le dijeron? Mirá, no hay habitaciones por menos de 400 dólares. ¿Qué? Está todo lleno por una cumbre del Mercosur. No sé, vamos al crash pad, vamos al crash pad. Vamos a un bar. ¿Cómo vamos a ir a un bar? Sí, siete horas, nos vamos a un bar, dale. ¿No es que somos jubilados, May? Por favor, vamos a tirarnos un rato ahí, no sé. Ya, May, May, seguro que no es por mí. Me voy a un hotel, soy listo, decímelo. No, no es por vos, Fran. No te vas a gastar 400 dólares. Es un montón de plan. No, no, por siete horas. No, 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 no sé. Ya vamos a conseguir algo, no, no. Yo creo que tenemos que ir, pero bueno, no discutamos con Franaya. Lynch, te aviso que yo me cocino sola, uso tapones para dormir y no me gusta que me molesten de noche, ¿ok? Yo no sé si voy todavía, Débora. Pasa. Este... ¿A qué hora es el cumple? No, no sé. Si no estoy invitado. ¿Cómo no estás invitado? ¿Vos me invitás a mí y no estás invitado? ¿Qué, nos vamos a colar? No, 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 no. Consentarnos allí alejaditos alcanza. No, 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 no entiendo. ¿Qué, qué, qué, qué vamos a hacer entonces? Uy, Mónica, no estoy técnicamente invitado, pero sé a dónde va a ir. Y hoy me la voy a cruzar. Y hoy me va a ver con vos. Yo quiero que me vea bien. ¿Qué? Quiero compensación moral. La última vez que me vio estaba hecho mierda, estaba deprimido, ¿sí? Quiero que vea que estoy bien, que... que no me importa, que pude seguir sin ella, que no la necesito, que estoy espléndido. No, pará, pará, porque mirá, no estás espléndido. Seguís en pijama, todo... no se te ve genial. Bueno, no sé, no sé, o sea, no lo pensé tanto, no soy un especulador, ¿eh? Yo quiero que me vea bien, me pongo zapatos. Pero zapatos, zapatos, es que no cambia, no alcanza zapatos. Bueno, esperá, a ver... Aguantame un minuto, creo que tengo algo para que te pruebes. Esperá. No puede ser, llamá a algún lado, tiene que haber una habitación, con una camita single, dormimos uno de los pies, otro de la cabeza. Ya averigué, no, ay, estoy cansado, May, ¿eh? Estoy cansado, tenemos que volar un montón de horas, ¿no? Vamos al crash pad, nos tiramos un rato ahí, descansamos, no nos conectamos con nadie. No quiero, no quiero, no quiero, esta gente habla y habla, no tiene vida, no, no, no quiero ir al crash pad. Bueno, vamos, está bien, no te despegaste al lado mío, ¿entendiste? No, May, no me despego del lado tuyo, y aparte quiero que tengamos un poco de compasión por Paola. Mirá si Débora le pega. ¿Se puede saber por qué ese asiento no tiene manta, Gallardo? Perdón, me lo debo haber salteado. Los pasajeros no tienen la culpa de tu inoperancia. Te pido que revises asiento por asiento y que esté todo ok. Ay, estás bárbaro, muy bien estás. Pero cambia la actitud un poco, ponete más, un poco más canchera. No, se va a dar cuenta, estoy deprimido y si hago demás se va a dar cuenta. Pero mentí un poco. ¿Yo cómo estoy? ¿Estoy bien así o algo más formal, te parece? Estás hermosa. No, la verdad es que vos en pijama no valés dos mangos, pero así es otra cosa. Bueno, cortala con esa sinceridad, cortala, en serio te lo digo. Porque me parece que tu ex un poco por eso te debe haber dejado. Bueno, perdóneme, me sale así. Bueno, pero estás bárbaro, cuando ella te vea se va a querer morir. ¿Siempre usaste saco vos? ¿Saco? No, por favor. Yo jogging y camperita, lo sumo un jean si estaba muy jugado. ¿Esto qué es? ¿Era del Tano esto? Sí. Estaba ahí para que lo viniera a buscar y no pasó todavía, así que... Por hoy, podés usarlo. ¿Por hoy? Solo por hoy. Atendeme, voy a tu casa, Andrea. No estoy en mi casa. Y basta. ¿En dónde estás? No te puedo creer. Probamos, va. Algo tranquilo, sin presiones. Así, mamá. Tranquilito. No, como viendo si va o si no, como una curiosidad en la vida. También tampoco una cosa... ¿Sabés cómo qué? Como si fuera... Como si fuera, ¿sabés qué? Como que nos vamos de vacaciones. Sí, 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 de camping. Nos tiramos una casa entre los dos. Puedo acampar ahí. Tenemos que ir probando. Puedo acampar ahí abajo, sí. Sí, sí. Puedo acampar ahí abajo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. ¿Qué haces acá? Siento como si hubiese hecho el transpolar, te digo. No está tan mal. Podría ser peor. Sí, yo me imaginaba una tapera llena de azafatas, una arriba a la otra, todas apiladas. ¿Cuántos cuartos hay? Dos. Uno de tres y uno de dos. Yo duermo con Frank. Bueno, tranquila, tranquila. Ahora lo vemos. Yo no tengo problema. Yo igual quería dormir con vos, ¿puede ser? Porque aunque no te conozco, la verdad que usted es menos, así que... Sí, sí, tiene razón. Dormí con mamita, dormí con hijita. Yo duermo con vos, ¿está bien? Y vos, bueno, vemos... Voy a dormir con Gallardo. Débora, ¿podés dejar de despreciar a la pequeña que ni rencor te guarda? Esto lo vamos a resolver de una forma lúdica. Vamos a tirar una moneda, a sacar papelitos, alguna cosa democrática, pero divertida. ¿Qué les parece? De ninguna manera, ¿no? Yo no voy a ir a sorteo y a licitación para ver con quién duermo. Yo no voy a dormir con Frank. Por favor, tranquilízate un poco, no tengo ladillas, no te voy a tocar. Yo no lo voy a comprobar. Yo duermo en el sillón, no tengo ningún problema. No entiendo, pero ¿ustedes qué onda? No, pero ¿qué te separaste de Alejandro? ¿Qué pasa? No, un paréntesis, nada más. Necesito pensar. Necesito pensar. ¿Y vos? ¿Ustedes? Lo mismo. Un paréntesis, ay, perdóname, ¿te agarré los deditos? No, pasa nada. Perdóname. Como un paréntesis en la amistad sería. Ah. No, la misma que vos, pero al revés, ponele. Sí, sí. Como... Está bien. Bueno, no, yo mejor... Opa, mejor yo me voy a un hotel. ¿Eh? Sí. Quédese tranquilo. Yo me voy a un hotel. Aquí. Ok, perfecto. Ah, Ale, vos también. Todos vienen hoy a casa de visita. Qué buena onda. No, 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 no te está. No te pongas contenta. Él no te visita vos. Él viene porque quiere controlar. Quiere saber si estoy acá. Estoy acá, Ale. ¿Me ves? ¿Dónde estoy? Acá, acá, acá. ¿Qué pasa? No entiendo. Yo me voy a ir a un hotel ahora, ¿eh? Ah, ¿te vas a un hotel, Ale? Sí, sí. Qué conveniente para mí. ¿Por qué? Bueno, con tu historial, ¿querés que te lo explique? Te veo dos minutos y ya te vas a un hotel. ¿Qué tiene de malo que yo me vaya a un hotel? ¿Y cuál es mi historial? Que no entiendo. ¿Querés que te cuente el tuyo? ¿Eh? ¿Que me cagás con una rolinga? ¿Eh? ¿Qué llamás y guasapías con una amiga mía? Una íntima amiga mía. No te puedo comparar conmigo. Ah, no puedo comparar eso. Yo dejé mi vida por vos. No puedo yo. Te perdoné mil veces. ¿Qué venís a meterte? Vos no tenés cara, André. No, para mí, te digo la verdad, no deberían tratarse así después de haber estado tanto tiempo juntos. Como, hablen con normalidad. Ella hoy se queda acá. Está bien. Tranquila, hoy o un par de días, lo que sea necesario. Vos te lo llevás a leer a su casa, tranquilos, duermen, descansan, piensan lo que se quieren decir y mañana charlan. No, no voy a hablar nada con él mañana. No voy a hablar con un tipo controlador y con un tipo que desconfía todo el tiempo de mí. No voy a hablar. Mentirosa. ¿Te vas a quedar acá conmigo? Mentirosa, Marta, decirme mentirosa. No, te vas a quedar acá. Exacto. Yo voy a hacer lo que quiera. Cinco minutos ya que te lo tendrías que haber cerrado. Bueno, ¿vos no querés dormir con tu hija? Bueno, yo en mi situación no puedo dormir con Francisco. Bueno, bueno, ya se enteró todo el crash pad. Ya sabemos que no querés dormir conmigo. Tranquila. Basta. Vamos a sacar foforitos. Los tres más largos van a dormir en una habitación y los dos más cortos en la otra. Bueno, dale. Momento buen... Largo. Largo. Corto. Largo. ¿Dormir con Fran? ¿Para este es corto o es largo? Es largo. Este es corto. Yo voy con vos, sí. Vamos, pero a ver, yo, yo, hagamos una cosa. Es como que tiene que ser tan riguroso. Yo duermo con vos, Paola. No te voy a tocar, no tengo ladillas. Tranquila y en todo caso duerman ustedes. No, con, con, con. Es que no quiero que tengas problema. No, tenemos que respetar. Esto fue lo más democrático. Dale, me la banco. Me parece bien. Vamos a dormir. De verdad, de verdad, yo no tengo problema. Yo duermo en el sillón. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, dormí en el sillón, Fran. Yo duermo con García. Ay, no, se me ocurrió. No pensé que le iba a dar de comer. No tengo hambre, yo. El delivery lo tenemos bloqueado. ¿Por qué? A menos que quieras invitar vos. A mí no me importa el dinero. No, escúchame. Si tengo lo que yo más quiero. Bueno, escúchame una cosa. ¿Por qué no me cuenta lo que le dijo Marina? ¿Qué es lo que le pidió? Que le diera los órganos. El auto, las propiedades. Estoy hablando en serio. Sí, sí, sí. Menos la clínica. No soporta que la haya dejado. Entonces quiere todo. ¿Y usted qué le dijo? Que, bueno, me iba a tomar mi tiempo. Me gustaría hablar con mi abogado. Porque la verdad que... Se está haciendo pelota, pobre. No sabés lo mal que está. Y si no quiere va a hacerle mal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Están con hambre? Porque les dejé un arroz con pollo y un flan con dulce de leche, crema. Si quieren esto y todo lo menos. ¿Vos lo hiciste? Sí. ¡Qué genio! Mirá qué bien. Bueno, muchas gracias. ¿Y May no come con nosotros? No, no, no. Se quedó en Santiago de Chile. Pasan ahí toda la noche con la tripulación. Uy, pobre gente. No, qué pobre. May debe estar chocha. Ahí se pide en el room service y agarra todas las bolsitas del hotel. Ella lo disfruta, lo aprovecha un montón. Sí, no, pero otro tiempo eso. No, no, no. No, que de la época de Bonanza ya no se acostumbra más eso ya. No, lamentablemente. Van a pasar ahora todos en un departamento, juntos. ¿Todos juntos? ¿En un departamento? Qué raro. ¿Y ahí no está el ex de May? ¿Es que era Filoto? Sí, ¿qué le importa? Come torta. No, está bien. Igual todo es bien, si no confío en May. ¿En ella? No, no, no. Por supuesto. Pero la periodo es un cuatrero. No se te ocurre decir la gallarda nada de mí, ¿ok? No, no te pensás, mi amor, que sos el centro de todo el mundo. ¡Locos! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Reventada, estoy diciendo un poco más. Sí, yo también. Vamos a comer algo. Deb va a ser una paella. ¿Va a ver si quiere venir? No, no. Me voy a quedar en mi cuarto. Gracias. Es solo comer. No tengo la billa. Sí, bueno, pero no. La verdad, estoy cansada. Prefiero quedarme acá. No confiaría en alguien que engañó a su ex mujer. Ah, claro. ¿Y usted? ¿Qué habla? ¿Pero qué sos? ¿Un ampire? No, no, no. Pero usted se pone a hablar de alguien cuando usted antes... Yo tengo que pensar que usted cambió. La gente puede cambiar. Sí, sí. Entonces, ¿qué necesita? ¿Te gustó el arroz con pollo? ¿Por qué no vuelve al baño? ¿Y pensaste lo de la fiesta? La masquerade que es pasado mañana. No voy a ir. No puedo ir. La verdad, vos entendés, ¿no? Mi situación. Rubén no va a querer ir. Sí, está bien, pero pensá. Pensá. Las burbujas. La noche, me... El baile. Las ostras. Vos, yo... Sí, pero no puedo, no. Vos, yo, no. No puedo. No debo, no. ¿Entendés? ¿Me entendés? No quiero... La verdad, gracias, pero no. Entendé. Todo bien. No hay problema. Entiendo. Yo confío en Mariamita. Aparte, si quieres hacer una, baila. A ver. Acá la voy a tratar. Se te quiere ir a Santiago de Chile. Se quiere acostar, se se quieren ver, se se quieren incluso casar. Ay, bueno, voy al baño. Permita. Entendí. Descansa. Te digo algo, el cambio que hiciste es impresionante, ¿eh? Se te ve muy hermoso. Bueno. Bueno. Quédate tranquilo, va a salir todo bien. Sí, eso espero. Además, ¿sabés lo que quiero? Lo que quiero es reír. Si yo no estoy sonriendo, vos me vas a hacer una marca. Dale. Yo te hago, no sé, toso, ¿te parece? Sí. Que toso. ¿Me contás bien cómo es el cuentito que no quiero meter la pata? El cuentito es así. Es simple. Lo más simple que podés. Hace un mes que salimos, estamos muy contentos, estamos celebrando, festejamos. Cada vez que podemos, celebramos. Hacemos un turismo de weekend. Nos gustan los ponis, las estancias. No, 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 no. Vamos a colonia. Los ponis no, los ponis. Los ponis sí. Me dan impresión. Los ponis sí. Es un golpe al estómago el poni. ¿A quién no le gusta un poni? Bueno, dale, está bien. Los ponis sí. Y entonces... Bueno, vos me tenés que sonreír. Me tenés que sonreír, con menos dientes, eso. Tiramos un besito. Así, ok. ¿A cada rato? ¿A cada cuánto? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Escucha, una cosa. Pero ponés cara como de soñadora. Si querés no me sonreías, ponés cara de soñadora como de tonta. Como atontada. Como que estás tan enamorada que pareces tonta. Dale. Ahí está. Vamos, escúchame. Toso. Te reíces. Te reíces. ¡Ey! Mariano. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo por acá? Yo vine al cumple de Raúl. ¿Y ustedes? Ah, hola. ¿Qué haces vos acá? ¿Qué tal? ¿Vienes al cumple también? No, no, nada que ver. Estoy saliendo con mi novia. Yo soy Mónica. ¿Qué tal? Hola. Estábamos festejando nuestro mensuario, cenando. Este es un mes. Y ahora nos vamos al teatro a ver un musical con ponis. ¿Vos, Mariano, yendo a ver un musical con ponis? Sí. ¿Festejando un aniversario? Él fue el que insistió. Yo no quería, pero... Pero a él sí le encantan los musicales, ¿no, mi amor? Siempre dijiste que eran una perversión para anormales. No, para subnormales. ¿Yo dije eso? Sí, los musicales. ¿Cuándo dije eso? Siempre, toda la vida. Ah, bueno, cambié, cambié. Sí, cambió. Cambié de opinión. Y le gustan. Sí. ¿No? Bueno, no sé, a lo mejor Mónica está disfrutando mi mejor versión. Bueno, tenés suerte, Mónica. Mónica, ¿no? Tenés suerte. Porque nosotros en 10 años jamás pudimos festejar nada. Porque era de Gil. ¿Te acordás? Todo era de Gil. Festejar, viajar, bailar, sonreír. Todo de Gil. Sí, me acuerdo. Bueno, ahora... Bueno, ahora no, no sé. Y este cambio te lo debo seguramente a vos. Está bueno, está bueno. Como un Gil feliz. A vos, Celsa, te lo debo. Me alegro. Mejor persona. Me alegro de verte así, digo, de que estés un poco más tolerable, un poco más bañado. Que estés sonriendo con gente alrededor. Bueno, vayan, vayan, disfruten, ¿eh? Sí, vamos a disfrutar. Que la pasen bien con los ponis. Sí, bueno, es un musical. Chin, chin, está bien. Pero la música está buena. Igual es medio dark. Chao, chao, chao. Bueno, decíle a Raúl después que yo... Chao. A mí Ale me da culpa. Me da culpa Ale porque él es bueno. ¿Entendés? A mí Ernesto no me da culpa porque Ernesto es exactamente igual que yo, ¿no? Es que... Bueno. ¿Qué culpa puedo tener con él? Bueno, pero además no estés juzgándome todo el tiempo, Laura, porque vos también con Pablo vas, vení, no sabés, hoy vuelvo, mañana no sé qué hago, ¿no? No es lo mismo. Ay, ¿por qué no? A ver. No es lo mismo porque por primera vez en la vida Pablo y yo estamos solos. Él la dejó a Cintia, yo estoy sola, nos encontramos en un momento como... No, no es lo mismo. ¿Esto qué significa? ¿Que ustedes pueden volver? No, esto significa que nosotros estamos juntos porque nos extrañamos y porque nos necesitamos y porque queremos estar juntos, pero como no le vamos a poner ningún rótulo porque tampoco es que somos algo y además porque de verdad no podría soportar la presión de sentir que fallo en una sola cosa más en mi vida porque me mato. Yo pienso en eso, pero ¿ellos qué hacen? Ellos no piensan. Ellos hacen, 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 no lo piensan. Laura lo que tiene es un norte más noble. Andrea te miente por cualquier cosa, Andrea no le importa nada. Miente por cosas que yo ni siquiera entiendo. Como por ejemplo lo de Ernesto. ¿Te planteaste que sabía lo de Ernesto? No pude si justo fue el tema del accidente. Llámalo ya, Emíder. No sé decirles que es un flash informativo o lo que quieras, pero lo llamás. Calmate, Cintia, vas a explotar. No me calmo nada. No me calmo nada. No voy a permitir que se estén burlando de mí porque me sacaron de encima y que estén pasando la bomba. No, 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 no. No los puedo llamar. No tengo ningún motivo. Además, ¿te conviene que ya falle? Mira, no sé lo que me conviene. Y si no tenés motivos, inventalos, pero que vengan ahora ya acá, ¿ok? Yo lo que sí sé es que lo tengo enfrente y no puedo respirar de la nerviosa que me pongo y de la... Como me da una felicidad tenerlo cerca. Y me habla, me dice algo, cualquier cosa, no importa si es gracioso o no sé, está... Me duele la piel de lo mucho que quiero estar con él. Bueno, ¿y entonces? ¿Qué? Me da miedo. ¿Qué miedo? Pero para nada. Vos de Laura no te vas a separar nunca. No, ¿sabés por qué no te vas a separar, Pablito? Porque vos sos un buen tipo. No te creas. Estoy de cosa de mierda. Bastante jodido soy cuando llego. No, 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 no. Vos lo que hiciste por ellas dos cuando se inseminó, lo que hiciste cuando tenías las dos embarazadas, que le pusiste el cuerpo, que te dividiste en dos, contuviste a las dos. ¿Vos sabés quién hace eso? Pero ¿por qué va a salir mal si ahora la situación es diferente? Vos estás sola, él está solo. No hay nadie en el medio de esta relación que puede arruinarla. Hay cosas que Laura no sabe, hay cosas que vos no sabés. Si se entera Laura me pueden apatear en el culo, pero me deja flotando. Cosa como qué. Me la apreté a Lorena. ¡No me importa! Quiero que vengan acá, no quiero que estén juntos. No sé. ¡Calmate, Cintia! Te va a hacer mala. Vos me dijiste... ¡Mirá, te calmamos! Te calmás vos. Y por favor, llámalo a Pablo. Por favor, te lo pido. ¡Lámalo! Dijiste que la relación de ella no te importaba. Que ya no estabas más con Pablo. ¿Qué pasa? Ojalá yo pudiera sentir por alguien esa pasión que vos sentís por Pablo. ¿La sentís por Ale? No, no la siento por Ale. Yo con Ale me... No sé, lo quiero porque me hace sentir bien, porque es una persona que me contiene, que cuando lo necesito está conmigo, que nunca me falla. Pero si Ale no fuese ese hombre así, impecable, ese marido intachable, yo te juro, Lau, que en dos minutos yo estaría con Ernesto. Quedate tranquilo. Lorena no va a decir nada. Lorena te quiere a vos, la quiere a ella, no va a hacer una cosa así. No, no, vos estás a salvo. El que no está a salvo soy yo, porque mi matrimonio depende de un hilo. Y encima de un hilo, de un borracho, que lo único que le importa es ser mismo. Porque lo único que le importa es un egoísta de mierda. ¿Quién es? ¿El muñeco este, Ernesto? Sí, Ernesto. Cada vez que habla con Andrea, problema. ¿Y yo qué puedo hacer? Nada. No puedo hacer nada. Aunque casi hago algo. Yo sé que estoy con Ale porque Ale, porque Ale es mi abuela. Porque Ale saca la versión más linda mía, ¿entendés? Es como... ¿Cómo? ¿Cómo que me sana? Jurame que no vas a decir nada. Juro, vosotros somos amigos. ¿Viste cuando tuvimos el accidente? Sí. Yo estaba en el auto. Yo no hice nada. En el momento no me quedé. Me quedé mirándolo a la re... ¿Qué decir? Cerró a los ojitos y respiró. Después llamé a la ambulancia. Pero en el momento, yo te juro que... No le vayas a decir nunca nada a Andrea. Porque yo qué... ¿Pero si se lo dice él? No, no, no. Se lo dijo. Se lo dijo. No le creyó si era siempre borracho. ¿Qué tenía que hacer yo? Encima de todos los años que me hizo a mí, yo le tengo que ayudar. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿Qué tiene que ayudar? No, 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 no. Hola. Hola, González. Es Míder, mirá. Sí, Cintia se descompensó. Le subió mucho la presión y la estamos llevando al hospital. Es peligroso. ¿Qué hospital? Cintia tuvo un pico de presión. No, pero es que busco el saco. Pero la puta madre. Vos sos capaz de cualquier cosa. Vos sos capaz de cualquier cosa. Yo tosía. Bueno, pero yo pensé que tosía. No, no estaba pensando en eso. Pensé que tosía porque tenías algo en la garganta. Y yo como me iba a reír en eso. Igual estuviste genial, ¿eh? Sí, vos sabés que me encanta hacer esas cosas porque, no sé, me agarra como una adrenalina, ¿viste? Yo tendría que haber sido actriz. No. De comedia. No, qué actriz. Lo que pasa es que vos re podrías ser mi novia. Te diste cuenta, ¿no? No, hay que decir. Mónica, sí, te diste cuenta. Nosotros congeniamos. Bueno, capaz que sí. Capaz que congeniamos. Digo, como somos dos pesimistas así a ultranza, lo mismo vos y yo juntos hacemos una combinación y nos volvemos dos optimistas insoportables. Ojo, ¿eh? Capaz que sí. Mamá, volvé a Pampa que vino el Tano. Quiero hablar con vos. ¿Volvió el Tano? Ah. Volvió. Resultó. Gracias. Volvió el Tano. Volvió. Vení ya que se va a ir. Volvió. Voy volando. Te dije. Pará, Laura. Le subió un poco la presión, nada más. Sí, está bien, nada más. Pero no es peligroso. Yo sé el riesgo. Sí, sí, es peligroso. Teneme esto un toque. Quédate tranquila. Quiero estar con él. Quiero estar con él. Quiero que él me diga que está todo bien. Bueno, es que... Quiero darle la mano. Quiero quedarme tranquila. Está bien, pero vas a ir tranquila. Nadie mejor que yo sabe lo que se siente en un momento así de tener pánico. Quiero estar con él. ¿A qué le va a pasar algo malo a ella? Escúchame, no querés que te acompañe. Decime. No, quiero estar con él. ¿Qué estás rejando? No sé. Pará. 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 Quiero intimar con Paola. Quiero hacerle una pregunta. Decime, pregúntame. Exactamente de qué parte de China sos. De Montreal, de Kathmandú. ¿De Kathmandú? De... No, pero yo te dije 20 veces que no soy china, yo soy argentina, nací en Parque Patricios. Mi viejo era japonesa. Con mi viejo. Los chinos, yo los admiro a los chinos. Son tan hermosos. Siempre jarrugas. Todo el tiempo. Yo, qué querés que te diga, siempre me sentí una gaija. Estás mezclando todo. ¿Vos te cepillaste a un japonés? Era pintorera, sí. ¿Vos sabés una hija china? No sé una canción de chino. Chaco, chaco. Y eso no fue nada, fue como medio un gato, un cántico, no sé qué era eso. A mí me parece extraordinaria la cultura japonesa. ¿Sí? Tenía un poco curiosidad, la hermosura. Dono, ¿qué haces? ¿Te divierten? ¿Qué comen? ¿Están con Lore y el novio? ¿Qué? Porque me parece que son sabios. Voy a ver cómo está mi amiga. ¡Qué basta! ¿No querés venir? Nos estamos cagando de risa. Estamos jugando a las cartas. Deborah le está hablando en chino a su hija japonesa. No sé, no tomas conciencia que es japonesa, es un show. ¿No querés venir un rato? Dale. No. ¿Por qué? No, no, no. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero nada. No quiero ni que digan que me lo crucé Francisco, no quiero que digan que dormí su... No quiero... No, viste, porque después... Prefiero que digan que soy una aburrida, que me encerré en el cuarto, pero no, no quiero, viste, el ronron ese a mí después, ¿sabes lo que me pesa? ¿Querés que te traiga un poquito de pizza? Pero si iban a hacer paella mi hijo Frank, el cangrejo iba a cocinar. No, lo que pasa es que acá los langostinos salen un huevo, entonces hicimos pizza. ¿Querés que te traiga un pedacito? No, no, deja, no, no voy a comer, no voy a comer. Uy, te hizo ruido la panza. Ay, sí, tengo... Acaba de hambre. No, pero deja, deja. Te traiga un pedacito de pizza, un pedacito. No, dejame un pedacito, ¿va a dormir en el living al final Fran? No, creo que se va a tirar un colchón en la habitación con la ponja. Ah, bueno, entonces mejor. Dejame un pedacito en el living, cuando se duerme yo voy y la busco. Pero no te la lleves al cuarto, ¿eh? ¿Cómo me la voy a llevar? Déjamela en el living. Yo ya comí un montón, lo dejo ahí. Bueno, descansa. Ahí voy aquí. ¿No viene May? ¿Está desnuda? No, vamos a jugar otro juego. ¿Está desnuda? No, no viene. ¿Qué juego? Estábamos jugando a la escoba del 15, vamos a jugar al truco. Pero ayúdenme a obtener las cartas. Oriente contra Occidente. Sí, dale, dale, dale. Yo quiero jugar con vos, Fran. Bueno, dale. ¡Dale! ¡Qué juego! Bueno, aquí lo puedo comprar. ¡Ah! ¡Ah! Que tenés esa soberbia y mala onda. Juguemos nosotros. Culo roto, culo sucio, culo quiero, culo... 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 culo roto. ¿Qué? No viene May. Dejala en paz. ¿Por qué? Francisco, dejala en paz. Quieres estar sola. ¿No entendés lo que significa querer estar solo? Quieres tener un momento para... Quieres estar sola. Quieres estar sola. Basta. Aparte, todo el tiempo la estás incentivando. Todo el tiempo la estás estimulando. La invitas a charlas, a fiestas, a conferencias. ¡Basta! ¡Basta! Pero para. Si ella me hubiera dicho que no, yo no la molesto más. Pero ella no me dijo que no. El que me está diciendo que no, sos vos. Estás aburrida. ¿Qué pasa? ¿Duermen todos en ese departamento o qué? No, juegan a las cartas y yo me aburro. Andá con ellas, no seas tonta. Nadie va a pensar mal, ni yo. Estoy bien acá. Me preocupa que te jondas tanto. ¿Qué pasa si yo se la pida? ¿Te intentás? No me pelees. En serio. Podríamos pedir helado, ¿no? Ay, perdón. O somos más pobres que eso. No. Sí. Podemos pedir. No empieces. Encantado. Quiero firmarle todo, Marina. Así terminamos con esto. Todo. No. Escúcheme. Yo conozco un montón de gente que da todo así. En el momento de la separación después se arrepiente. No quiero que le pase lo mismo. No. No me voy a arrepentir nunca. Yo quiero tener algo con vos de cero. ¿Entendés? No quiero que nada interfiera de lo que tuve con vos. ¿Entendés? No podemos vivir los cuatro acá. Es una pecera. Es una pecera. Una colmena. ¿Qué quiere? Me gustaría... Alquilar algo ostentoso. Bien chic. Con garbo. ¿Entendés? Y con dos encargados. Uno en nuestro piso y otro en portería. ¿No? No sé si me está cargando, si está hablando en serio. Te estoy haciendo una chanza, claro que sí. ¿El Tano? No va a venir el Tano, mamá. Fui yo la que te llamé por teléfono para que vengas y desarmes el quilombo que te mandaste. Levantá la clausura ya, mamá. ¿Qué? Estoy harta de ser la madre de esta relación. De sentir vergüenza por las cosas que haces. De tener que poner la cara cada vez que te mandas una cagada. Levantá la clausura, mamá. Justamente vos me haces esto, Natalia, a mí. Justamente vos me mentís y me ilusionás con que el Tano volvió. Sí, mamá. Todo sí. Todo lo que quieras. Pero alguien a vos te tiene que parar. Pero tenés que ser vos. Sí, mamá. Vos. Que viviste conmigo hasta hace dos meses. Vos. Que dependiste de mí para que te ayudara siempre. Que te fui a sacar de la comisaría 40 veces cada vez que escupiste a alguien. Vos. Que andás a contramano del mundo igual que yo. Que te cuesta todo. No. Justamente vos. Imaginate lo mal que estarás para que sea yo la que te tenga que poner un freno. Claro, sí. Mirá, hace tiempo que me estás hablando con ese aire de superioridad que no me aguanto más. ¿Desde dónde me hablás? ¿Desde dónde me decís, mamá? Pobre mamá. ¿Cuánto se equivoca, mamá? Justamente vos lo hacés. Sí, claro que me equivoco. Egoísta. Eso es lo que sos. Un egoísta. Pobre mamá que lo único que quiero es abrir el restaurante. Lo único que te importa es eso. No pensás en nadie más. No pensás en mí. No somos tan distintas, Natalia. Esto va a quedar cerrado, ¿sabés? Y si el Tano quiere venir y que se enoje, que se venga y que se enoje acá. Que se enoje conmigo. Como vos te enojas conmigo y como yo me enojo con vos. Pero que venga. Te enojas conmigo y como yo te he quedado en la casa. Ay, perdón, perdón, pensé que... No, perdón, pasa que me dijo Irina que te iba a tirar un colchoncito Pero con la ponja, entonces yo me vine Sí, no, te la caliento, está fría, no comas así, querés Estoy bien, dejá, dejá ¿Seguro? Sí, sí, igual ¿Puedo? Un segundo No, tampoco hace falta que estés así, incómoda Somos exes, somos amigos, no te voy a hacer nada, no tengas miedo Ya sé, ya sé que no tenés ladilla, Fran, pero... No, lo que pasa es que... ¿Por qué me tenés miedo? No, no te tengo miedo, no te tengo miedo a vos Me tengo miedo a mí Yo de vez en cuando me pego cada patinada Me meto en cada jardín, en cada berenjenada Hago cada... ¿Viste? Soy yo No sos vos No sos vos Bueno, te cambio de tema ¿Pensaste lo de la masquerade? Sí, no voy a ir, Fran ¿Por qué? Porque no, porque no voy a ir, porque no... Gracias No, no No, y además... ¿Qué? Cumpleaños es el sobrino de Don Ofre Y Don Ofre me pidió, por favor, que fuera Y tengo que ir Además, como la hermana me detesta Si no voy, me va a mandar a matar y... Sí, sí No tengo ganas de que me maten ¿Te puedo dar un consejo? ¿Puedo? De corazón, de verdad, te digo No te vuelvas a jugar todo por amor No, digo, no, no, otra vez No, de nuevo, ya Lo hiciste una vez conmigo ¿Y cómo te fue? Te fue pésimo Te fue mal Digo, te acomodaste a mi ex A mis hijos A mi divorcio ¿Y cómo te fue? Te fue mal Te lo digo de corazón Me da cosa que te quedes sin nada otra vez May Pensalo Te digo más Te voy a dar las dos entradas de la masquerade Para que vayas vos con Rubén Sí No, hace falta Hace falta, sí No, no voy a ir No va a querer No, no, gracias Si no quiere ir él Te doy cinco entradas para que vayas con las chicas ¿Eh? Cinco entradas ¿Me conseguís cinco entradas para que vayas con las chicas? Te consigues cinco entradas Te consigues cinco entradas Le reservo una mesa, sí ¿En serio podés? Exacto, sí Ay, ¿se consigue? ¿Se consigue? No, yo consigo Tomalo como un regalo Si vos estás feliz Yo estoy un poco feliz Suena egoísta, suena tonto Pero eso sí Y porque yo Sigo esperando todos los días que vos me perdones Porque yo No voy a dejar de reprocharme El cagadón que me mandé El haberte perdido, May May Vos y yo éramos perfectos Y cada vez que yo veo una de estas fiestas Siento que vos y yo tendríamos que estar bailando por ahí Vos y yo El glamour Las burbujas No Besando, no May, vos y yo May, por favor No No Por favor, te pido, no No, no, no Pablo, no Es un tema de presión Olvidarte hoy la presión Sabés cómo te la manejan No pasa nada Va a estar todo bien Ya sé, pero todo el mundo dice lo mismo No lo digo por vos Pero mirá lo que nos pasó con Laura No, no, ni menciones una cosa así No puede volver a pasar Eso no pasa nada más No, no Pablo ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ahora no me parece conveniente que estés acá? No, no, no Lo que es conveniente y no es conveniente No es conveniente decirlo ahora Sí Estemos tranquilos Yo te digo que lo conveniente para mí Lo conveniente es estar al lado de Pablo Que es lo único que me importa Bien, bien ¿Estás tomando? No, estábamos tomando algo en casa Estábamos comiendo Que íbamos a saber que íbamos a tener un imprevisto así ¿Hay un bar para tomar una cerveza? Tiene que haber acá Es Mida, era el nuevo director del canal No, no, yo la marca es No, no, me parece que un poco Te desharapamos con Cintia No, pero no te empieces a echar culpas Porque esto no es culpa de nadie Esto no es que alguien hace algo Para que le pase una cosa así Nosotros lo vivimos Hacen mucho acá Y no hicimos nada para que nos pase Sí Y pasó Como le debe pasar a un montón de gente Ya sé Pero yo no puedo pasar de vuelta por lo mismo No te va a pasar lo mismo No puedo No te va a pasar lo mismo vos No te va a pasar lo mío No te va a pasar lo mismo Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que salgan los tres diarios de mayor tirada del país, página doble entera. Tres columnas con los nombres de los pacientes, apellido obviamente y también dirección. Y después al lado las operaciones que se hicieron, ¿sí? Nariz, Lola, Lipo. Y abajo de todo la firmita del doctor. Ahí sería óptimo si entra una fotito, después te la mando, dale. No te puedo creer, me llevaron la conga y no puede ser. ¿La grúa? No, la grúa no, un tipo que se había cansado de caminar. Sí, la grúa, Mariano, ¿quién va a ser? Quiero ir a una fiesta, la fiesta, la fiesta del año. Sos muy frígola. No me digas así. Era el cumpleaños de mi sobrino. Mi sobrino, frío, superfígola. No me digas así. Jurame que ninguna de las ganzadas que haga Cintia, ni el pastel de Smider, nada, nada. Ninguna de cualquier figazada que se le ocurra a Cintia, nada de eso nos puede separar a nosotros dos. Te lo juro. ¿Por qué hiciste eso, Natalia, si sabés que yo detesto que coimez? Y yo detesto lo que vos estás haciendo, mamá. ¿Vos querés guerra? Bueno, acá tenés guerra. Cerrás vos. Él me vino a ver. Me vino a ver para pedirme que te deje, porque él iba a pelear por vos. Sí, discutimos, ok. Ok, estuviste ahí. Si estuviste ahí, entonces me vas a aclarar algo. Es verdad que vos tardaste un montón en llamar a la ambulancia. Es verdad que dudaste en llamar a la ambulancia y que querías matarlo. No. Gracias por ver el video.